Bueno, sí, quedamos en el tercero, ya lo leímos, voy a leerlo de nuevo nuevamente, pues propicio seré a las injusticias de ellos, nuestras injusticias, y de los pecados nuestros también, oiga esto, de ningún modo, nuevamente, míralo aquí, habíamos visto el uní aquí, uní, ya lo tenemos el uní aquí, no solamente acá, lo vamos a tener aquí también uní, mira, en los dos versículos que vamos a ver, ya sabemos que este es una negación enfática absoluta, niega por completo, la posibilidad remota aún en el futuro que se dé, que es lo que se está negando tan enfáticamente, y por eso les estaba mencionando que muchas veces esto no se capta en Reina Valera, porque en algunos, creo que en muy pocos casos, traduce de ningún modo, o jamás, creo que es como dice más bien jamás, que es lo que necesitamos aquí, jamás o nunca, jamás o nunca, de ningún modo, bajo ninguna circunstancia, cuando se habla de la salvación, se dice que bajo ninguna circunstancia, que dijo, computar el pecado, y este, este computar el pecado es lo que condenaría a un cristiano, si te lo no logran entender todavía esto, que es exactamente lo que requería Dios, era eliminar el pecado, y que no volviera a ensuciar nuestra hoja de delincuencia, de que sirve de que me limpien la hoja de delincuencia y la vuelvo a manchar el día de mañana, de ninguna manera, esto, por supuesto, para efectos de condenación, una cosa es esto, otra cosa tiene que ver con lo que son recompensas y todo eso, la corona, la carrera, la meta, el solidificar, un montón de cosas que tenemos que cumplir, y como dijo el apóstol Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, todo eso tiene que ver con mi vida cristiana y tiene que ver con mi recompensa final de las obras, porque eso son obras que hacemos, en nuestro ministerio son obras, el buen comportamiento, la obediencia, la santificación, el hacer esto y hacer lo bueno, todo eso son puras obras, de manera que entonces, si yo no necesito las obras para ser salvo, tampoco las obras me van a ayudar para cuidar ninguna salvación, es la misma situación, bueno, dice el texto, pues propicio seré a las injusticias de ellos, oye, de los pecados de ellos, de ningún modo que me acordaré más, aquí está el más, aquí está el más, por aquí coloqué una definición, algún día en lo porvenir, no me acordaré, de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, algún día, y cuando se habla de algún día, está hablando del futuro, ya está diciendo desde un principio, que todos los pecados están perdonados, que no van a ser computados, y como si fuera poco, no me acordaré, pero notemos que está, y cuando dicen no me acordaré, no piensen que está en futuro, no, es que el oristo muchas veces se traduce de esta manera, mixto, es oristo subjuntivo pasivo, tan pasivo, como podríamos traducir, no serán traídos a la memoria, ya más, como diciendo Dios, a mi memoria, no serán traídos los pecados, todos los pasados, todos los pecados que perdoné, los presentes, los futuros, no llegarán, no serán traídos a mi memoria, no los voy a recoger de nuevo, para acordarme de ellos, ninguno de ellos, ni los que va, los que cometió, los que cometió, los que cometa, o los que cometerá, cometerá, no, dice, yo no lo digo, por favor, yo no lo estoy inventando, de ningún modo, serán recortados, o podrán ser, así como infinitivo, podrán ser recordados en algún momento dado, el oristo, el oristo expresa un momento dado de la acción, no dice cuándo, pero en algún momento, entonces podrán, el subjuntivo, momento dado, oristo, pasivo, ser recordados, y rápidamente, rápidamente, el que sigue, Hebreo 10, 17, es prácticamente lo mismo, varía un poquito el tiempo verbal, este es, a oristo, subjuntivo, pasivo, y aquí lo tenemos, futuro, indicativo, pasivo también, dice de la siguiente manera, y de los pecados de ellos, y de las iniquidades de ellos, de ningún modo, recordaré, ya más, entonces ve que si está hablando de los futuros, o sea, ya Él está diciendo, los pecados futuros, los que se cometan en el futuro, no me acordaré, ya más, de aquí, del momento en que Él está hablando, ese pacto, ese pacto que Él está haciendo con nosotros, no me acordaré más, es una promesa, está en el futuro, es una promesa de parte, de parte de Dios, vamos a ver cómo estamos, cómo estamos de tiempo, estamos, creo que podemos salir entonces, ok, entonces, queda claro que Eti, es un adverbio temporal, de tiempo, ¿cuándo?, 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 de ningún modo, ¿te acordarás Dios?, ningún día, porque está llegando aquí, ¿cuándo?, algún día, en algún momento, en lo porvenir, en el futuro, no, de ningún modo, me acordaré, jamás, de aquí, ya más, de aquí, aún, de aquí, todavía, de este punto para allá, en adelante, no, me acordaré, no los subiré a mi corazón, no los recordaré, ¿de qué está hablando?, los pecados, las iniquidades, porque no serán computadas, porque están todos los pecados perdonados, porque los perdonó por gracia, y termino acá, creo que me da tiempo, Joti afeun, afente, afeunte, jimin, he, jamatíe, eso es, pues, una conozión casual, pues, han sido, dice Juan el apóstol, han sido, a vosotros, han sido perdonados, a vosotros, los pecados, o los pecados, han sido, pues, los pecados, han sido perdonados, a vosotros, han sido, perfecto, indicativo, pasivo, ya no hay culpabilidad, ¿por qué yo estoy diciendo, ya no hay culpabilidad?, ya no voy a ser demandado, ya no voy a ser traído a juicio, bien lo dice, 8.33 de Romanos, lo dice, ¿quién acusará?, la palabra acusar es en Cali, en Cali, es, acusará, traerá cargos contra ti, ¿quién te llamará a rendir cuentas?, si ya la hoja está limpia, si por gracia fue perdonado, si ya él no se acorda, no trae a memoria sus pecados, ni en el futuro se acordará de los que ya han sido perdonados, y el verbo han sido perdonados, bueno, perfecto, un verbo perfecto es una acción consumada con un efecto permanente, o sea, ¿qué es lo que, cuál es el efecto permanente?, el estado, el estado consumado, se llegó a un punto cúlmine donde fueron perdonados, y ese estado cúlmine dispara un efecto permanente, ahí, en la pura cúspide del perdón, ahí, en este punto, por decirlo así, arroja un efecto permanente, están perdonados, han sido perdonados, siguen perdonados, quedan perdonados, y, como resultado de esto, ya no hay, ok, han sido perdonados, y por tanto, si han sido perdonados, y quedan perdonados, la lógica me dice, ya no hay culpabilidad, no hay una causa pendiente que me pueda condenar, solo así podía Dios salvar, solo así puede salvar al hombre, y ahí están los pobres hermanos, hermano, ¿cómo está?, aquí hermano, luchándola, perseverando, ayuno y oración, y esos pobres hermanos se pasan toda la vida, no hacen nada, solo pasan cuidando la salvación, que el Señor venga y se los lleve, y están toda la vida ahí, Señor, perdóname, todos los cultos es eso, hermano, pase a reconciliar, ¿cuánto pasa a reconciliar?, que bueno, dice, bendición, dice el pastor, el pastor de la iglesia entera, no, así que pasa casi todos los domingos, casi siempre los mismos, esos pobres hermanos no se han liberado todavía del pecado, ellos siguen todavía con la mente del pecado, y lo que dice el Señor, es que nos quita esa conciencia pecadora, que cometemos pecado, sí, claro, todos, pero tenemos una libertad con la que el Señor nos hizo libres, para poder disfrutar y vivir la salvación, si la toma el guaro, mi hermanito, cuando usted dice, ah, si la salvación se pierde, no se pierde, entonces voy a hacer todo, será que ese hermano todavía sigue, todavía deseando las cosas del mundo, que él dice eso, a veces cuando me han dicho algo, ese Dios, mire, usted se cobraría el riesgo, hermanito, y hace lo que usted dice, yo no se lo aconsejaría, cuáles son los churioses, es un Dios consumidor, y que Dios no pasa por alto, como hijos de él, y como padre, que es, no va a dejar que yo vaya a hacer lo que a mí me da la gana, de las orejitas me va a traer, eso usted lo hace por seguro, así que no es válido, no es válido ese concepto, bien, creo que más o menos, extracté rápidamente, en lo que tengo acá, la idea que tenemos, ok, entonces, termino con esto, mire como estos cinco versículos, se conjugan perfectamente, para dejarnos claro, una doctrina, de que, fueron, realmente, perdonados, nuestros pecados, y eso, que no hemos hablado de justificación, ya me avisaron, del tiempo se me terminó, vamos a entrar en una serie, de textos, donde nos hablan de justificación, vamos a enseñar, al pueblo de Dios, que es estar justificado, de manera definitiva, bendiciones, y el acero, de manera física, de manera física, New Thailand, pero,